7ª Concentración Coches Clásicos e Históricos Domingo 2 de Octubre en la Avenida de la Canela, en Estepa, en el Polígono Industrial Sierra Sur Vehículos matriculados hasta el año 1992 Inscripciones de 9 a 11 de la mañana La inscripción incluye desayuno, aperitivo y almuerzo Las primeras 120 inscripciones, bolsa de regalo Precio 26 euros adultos, 12 euros niños Lazas limitadas Si deseas más información puedes llamar a Ángel en el 662-247-977 O bien a Rafa 653-590-848 7ª Concentración Coches Clásicos e Históricos Domingo 2 de Octubre desde las 9 de la mañana en la Avenida de la Canela En el Polígono Industrial Sierra Sur, en Estepa Organiza Clásicos o Estipo Colaboran Ayuntamiento de Estepa, Policía Local, Consejo Regulador, Mantecados y Polvorones de Estepa Y visit Estepa.com Os esperamos a todos, no faltes ¡Hasta la próxima! Natural Gracias.